Felicidades a las dos por este proyecto. Gracias. Qué gusto verte. Ay, te quiero, amigo. ¿Cómo van? Cuéntanosos todos. Estamos muy, muy contentas de estar presentando esta obra, ya que es una obra en la que hemos puesto todo el corazón y tenemos toda la intención de que haya muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes, muchos papás, muchas mamás que se beneficien de la sabiduría de nuestro sauce y llorón. ¿Y en tu caso? En mi caso esto es un reto, un sueño cumplido. Es un honor hacer Mancuerna con Ingrid, que es una talentosísima. Estoy encantada de que ya este proyecto sea una realidad porque nos tardó año y medio en poder lograrlo. Entonces estamos encantadas de compartirlo con ustedes. Ingrid, ¿en qué momento emocional llega Simón y el sauce? Simón y el sauce y llorón llegó en un momento en el que me estaba empezando a sentir muy bien con lo que había sucedido en mi vida y en el que me di cuenta que el haber expresado mis emociones y el que mis hijos hayan expresado sus emociones no se había llevado a ese lugar. Creo que los papás lo que queremos es poner a nuestros hijos en una burbuja y que a nuestros hijos no les pase absolutamente nada y eso no lo podemos hacer, no podemos blindarlos, no podemos controlar lo que realmente sucede en nuestras vidas. Lo que sí podemos hacer es acompañarlos, apapacharlos y enseñarlos que esos desafíos vienen para que sintamos ciertas emociones y que si lo logramos podemos realmente encontrarnos en un lugar de paz que es finalmente el que todos buscamos. Para las personas que a lo mejor lo tienen en contexto, ¿de qué se trata el libro? ¿De qué trata? Este libro trata acerca de las emociones, de contactar con un sabio sauce y llorón interior que nos ayude a transitar las emociones, sobre todo en este en particular es de la tristeza y trata de un niño que sus papás se divorcian y entonces se siente muy triste pero en realidad es que no se siente en confianza de decir que está triste hasta que un sauce y llorón lo guía y le permite contactar con la tristeza y a partir de ahí volver a estar feliz. Ingrid, esto ha sido catártico para ti, obviamente tú también pasaste por un proceso y obviamente como mamá también te enfrentaste a un dolor de una separación. ¿De qué manera tú has salido adelante? Mi catarsis vino antes, podría decirte que yo tuve esta experiencia con esta tormenta en la que vivimos mis hijos y yo y cuando salimos de esta tormenta es cuando tuve el deseo de compartir mi experiencia de una manera, pues una manera linda que es este cuento para que muchos niños aprendan a hacerlo de la manera en la que lo hicimos nosotros porque nosotros pudimos sentir los beneficios de expresarnos en esos momentos entonces puedo decirte que más bien esto no es catártico, es más bien una expresión sobre lo que nosotros experimentamos y la manera en la que nos llevó a buen puerto y el hecho que nos podamos sentir ahora. ¿Y es fácil llorar para ti? Pues ahora ya es facilísimo, ya tengo un buen de experiencia, pero lloran los comerciantes. Es que no a todo mundo se nos da el derramar. El expresar nuestras emociones. Es que justo eso es de lo que se trata, justo esa es la invitación que le estamos haciendo a los niños, a los adultos, a todas las personas que se acerquen a la sabiduría del sauce llorón porque esa es la sabiduría, el darnos cuenta que todos tenemos razones para llorar y que si no estamos llorando es porque de alguna manera estamos cubriendo, evadiendo esas emociones y esas cosas que nos están haciendo sentir que finalmente a eso venimos a esta tierra, venimos a sentir emociones. Entonces, si te cuesta trabajo llorar, te voy a pasar un tip. ¿Sigues jugando? Corta cebolla. Sí, lloro mucho. No, cuando me siento como atorada, como con un nudito y sé que quiero llorar y que quiero expresarme pero no salen las lágrimas, pues me acerco a una película que sé que me va a hacer llorar y siento que eso es como si me abriera la llave del agua y entonces, exacto, y con eso me abro a la posibilidad de poder empezar a llorar y entonces ya estoy abierta, entonces ya cuando viene un estímulo lloro, ya es como más fácil, es como un entrenamiento, ¿sabes? Oye, me gustaría preguntar si vas a regresar a Venga a la Alegría porque dicen que ahora con todos los cambios pues la gente te quiere ver justamente. Ay, muchas gracias. La verdad es que ya cerré la etapa de Venga a la Alegría, fue un proyecto que me dio en dos temporadas muchísimo, que disfruté enormemente, pero hoy por hoy tengo otros deseos. La verdad es que no podría adelantarles aún, pero sí sé que... ¿Televisión? Sí, 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 por supuesto que sí, la televisión es de mis grandes pasiones. ¿La Academia Kids? Eh, pues no lo sé. ¿Pero sí regreso a la televisión, no? ¿Sí regreso a la televisión, Ana? Sí, por supuesto, a mí la televisión me gusta muchísimo. Ahora me estoy dando un espacio porque estoy explorando otras áreas de mí, pero sin lugar a dudas sí, la televisión es algo que me gusta muchísimo. ¿Que te han visto a Televisa? No, no he ido a Televisa. He tenido acercamientos con varias televisoras, pero yo no he pisado ninguna. ¿Todavía no? No, no, no. Y de una persona muy importante en tu vida, pues es Karen, tu hermana. Ella obviamente ha pasado por procesos difíciles los últimos meses. ¿Tú de qué manera la has apoyado con todo el escándalo que sigue con la accidente? Pues yo creo que mi caso, pues curtió a la familia. La verdad. Honestamente, porque finalmente ya podríamos decir que mi escándalo ya no es un escándalo. Ya podríamos ver todo lo que eso me dejó. Entonces, pues finalmente cuando ellos se enfrentan a un escándalo saben que eso pasa. Que cuando las cosas que se dicen de uno no son ciertas, es algo que va a venir en una curva, se pone grave, se pone terrible, cae, luego baja y se deshace solito. Uno no tiene que hacer nada. A mí me lo dijo alguna vez mi papá y creo que son unas palabras de sabiduría increíbles. Cuando las cosas estaban muy mal, a mí me dijo, mi hijita, tú a lo tuyo y a lo que sabes hacer. Y es lo que hice. Me dediqué a trabajar, a mis hijos, a mis creaciones y solito el escándalo se esfumó. ¿Siguen juntos ellos? ¿Siguen juntos? Sí, por supuesto. Son una familia súper linda y súper estable. ¿Y ahora que Charly está formando el nuevo Garibaldi, tu hijo podría a lo mejor estar en esa agrupación nueva? Mi hijo no está interesado. Él quiere ser productor musical. Entonces, él quiere contribuir como productor musical, ¿sabes? Quiere hacer como sus primeros pininos, pero no como integrante. Oye, Ireti, por último, digo, ahora que ya tienes práctica para escribir y todo esto, de repente piensan que ustedes no escriben los artistas, ¿no? Que a lo mejor no creen que pueden estructurarlo. Como en su momento lo pasó Dulce María, ¿estás lista para las críticas? Que a lo mejor quieran decir, la ha coronado y escribe. A las pruebas me remito. Esta es la primera. ¿Escribir algo para mamás? Sí, ya tengo otras dos obras que estoy, una está en corrección de estilo, la otra la estoy terminando y tengo otra obra con Paulina. Cuando vean que llevo varias obras, va a pasar lo mismo que cuando pasa con un escándalo, cuando dicen algo que no es cierto, finalmente las pruebas están con el trabajo que haces en hacer las cosas con todo el corazón y con la intención sobre todo. Creo que la intención es la que cuenta. Mi intención como escritora no es que la gente diga que soy X o Y. Mi intención como escritora es ayudar a la gente que se acerque al libro y ayudar a Save the Children, que es la fundación a la cual estoy contribuyendo con las regalías de este cuento. Así es que esa es mi única intención. Escribir un libro de mujeres divorciadas. Estoy escribiendo un libro para mujeres. ¿En serio? ¿Pero divorciadas? Sí. Para las mujeres en general. Paulina, ¿y tú sí nos puedes, puedes ser juez de que Ingrid se escribe? Sí, es que, bueno, es que, o sea, al nivel artístico, es que ella es una artista y los creativos sacamos nuestra creatividad en la puerta en la que el arte decide. Entonces, si Ingrid de pronto le llega una idea y salió que es un cuento, pues esa era la puerta de la creatividad. No es que sea una escritora o que sea una cantante o que sea un todo, es todo, es una creativa. ¿Y rindarte una nueva oportunidad para el amor? Pues sí, estaría bueno. ¿Estás rechulada? ¿Estás rechulada? Gracias. Así como que hacerme falta, no. Honestamente me siento una mujer plena y completa, pero sí me gustaría poder compartir mi vida con alguien más. ¿Qué buscarías ahora en un hombre? Nuestros chicos, gracias. Hijo, le prefiero que la vida me sorprenda. Gracias, Ingrid. Es muy guapo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí en este día tan especial. De veras, gracias. Lo apreciamos muchísimo. Gracias. Gracias. Muy bien.